Yo quería referirme a este célebre correo del Cardenal Urosa por una experiencia que yo estaba haciendo un documental para la universidad y el tema que escogimos fue el de si existían o no dos iglesias en Venezuela, planteándose que hubiese una iglesia de los cristianos de base que están trabajando en la calle y esta iglesia más bien elitesca y jerárquica. Y entonces hicimos varias entrevistas entre esas a una señora muy simpática de ella, pero del Opus Dei. Y ella me dijo una frase que me dejó impactada y que yo creo que resume mucho lo que es el pensamiento, igual que este correo del señor Urosa. Ella dice, cuando yo le digo la opción por los pobres, le empiezo a plantear, pero Dios, es decir, es Cristo el que al final pedía que se despojaran de cualquier bien y eso implicaba una opción por los más débiles y todo. Entonces ella me decía, esto es una cosa impresionante, eso es un absurdo. Imagínate tú, me pone sus manitos y dice, que tú tengas 10 hijos y que uno sea un retrasado. Y que tú en vez de optar por los sanos y dedicarte a ellos, optes por el retrasado. Entonces ella comparaba, primero una descalificación de una discapacidad, que lo que tendría era que generar amor, atención, fraternidad. De todos, para poder ser, claro. Y que debería ser la dedicación más importante. Además es lo normal en el ser humano. Entonces lo descalifica, lo disminuye, casi que cree que debe anularse. Y además la pobreza la convierte en una especie de discapacidad de gente que no tiene salvación y que ella tiene que optar. Entonces yo le decía, pero el pequeño detalle, además de que no está considerando el tema de la misericordia y el amor y la solidaridad, es que no son 9 sanos, serían 9 con la discapacidad y un privilegiado. Porque la verdad, las grandes mayorías por las que tenemos que optar son pobres en el mundo. Pero la verdad yo lo decía con una tranquilidad, me daba todas las explicaciones. Y desde una intención que ella la calificaba de buena voluntad, decía que era un gran absurdo optar por quienes no tienen capacidades para desarrollarse. Esa era la calificación de una señora del Lopus Dei en Venezuela. Esa es la síntesis de lo que fue el pensamiento fascista en Europa, en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Todavía hay representantes de esa filosofía, hoy en día hay, incluso en la política nacional los hay, que son gente que piensa que en efecto... Y están optando por intentar llegar a la rambla. Algunos son alcaldes, incluso hasta gobernadores hay de esa tendencia, lamentablemente. Pero fíjate que es el ver la vida tal como la vio Hitler, tal como la vio Mussolini. Es decir, en los seres humanos había gente que era suficientemente de bajo valor, valor según ese concepto, como para que, por ejemplo, se pudieran hacer experimentos. Para que entonces sirvieran para algo. Entonces, sacrificaban a los que tenían secuestrados. No estoy diciendo a los judíos porque es una gran mentira de que solo los judíos fueron perseguidos. En todo caso, los primeros judíos que fueron perseguidos y asesinados fueron los comunistas. Era un gran movimiento en Europa. Es que el punto al principio fue un movimiento político. Comunistas judíos también. Pero ellos querían hacer una limpieza. Pero entonces, el judío, según esa filosofía, ya por ser judío, ya eras inferior. Y tan inferior eras que te podían sacrificar y te podían convertir en jabón. Sacaban la grasa y la convertían en jabón. Los huesos los convertían en peine. Eso lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. La piel la convertían en lámparas. O sea, no eran seres humanos los que ellos estaban matando. Entonces, esta filosofía de esta señora implica que, oye, yo tengo... Poniéndome en el lugar de ella, ella diría, yo respeto a los seres humanos. Pero es que esos no son seres humanos. Fíjate que es la misma idea que se propaló cuando vino la invasión de Europa a América. Cuando aquellos que llamaron el descubrimiento. Bueno, lo primero que hicieron fue clasificar, ¿te acuerdas? No tienen alma. Al decir que los indios nuestros no tenían alma, lo que estaban diciendo es, hagan lo que quieran con ellos. Porque ustedes tienen que cuidar... Y a esa tierra, obviamente, no le pertenece. No, claro. Esto no es un saqueo. Esto estamos tomándolo. Estamos tomando una cosa que está allí. Porque los que evitan ahí no tienen alma. Y como si no tienen alma, ¿cómo van a tener una posesión? Bueno, fíjate. El problema está en que lo que se llama la superestructura ideológica, esa superestructura ideológica justifica todas las cosas que tú vas haciendo. Esta señora, allí está justificando. ¿Quién sabe qué cosas estaría justificando? Esta señora. A mí, te digo, a mí lo que me da es lástima. A mí lo que me da lástima es que hoy en día, algún ser humano, y alguien que se diga cristiano pueda pensar de esa manera. Lo que da es lástima. Debe ser sometida a una cura de sueño, un tratamiento, porque está mal. Esa señora está mal. Nada más antagónico a lo que es la palabra de Jesús. Por favor. A las bienaventuranzas, al llamado a amar al prójimo. Como a sí mismo, es decir... Es que por ahí, ese señor estaría justificando que a Cristo lo hayan crucificado. Sí, señor. Hay una frase de nuestro maestro Simón Rodríguez, los camaradas de Vive la van a colocar allí en sus pantallas. En el sistema republicano, las costumbres que forman una escuela social producen una autoridad pública y no una autoridad personal. Una autoridad sostenida por la voluntad de todos. No una voluntad de uno solo convertida en autoridad. Esto es todo el proceso de construcción de democracia, de construcción del poder popular, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Fíjate, esa es una idea central en Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue un hombre de ideas increíblemente avanzadas. Nosotros en esta ley orgánica de educación introdujimos el concepto y desarrollamos el concepto en su totalidad, de una forma muy completa, por lo menos, el concepto del Estado docente. Pero en Venezuela, quien primero habla del Estado docente en términos prácticos es Simón Rodríguez. Y después se retoma la idea. En el mundo, ¿tiene también vanguardia Simón Rodríguez? Por supuesto. Cada vez más se está conociendo a Simón Rodríguez. En el pasado no se conocía a Simón Rodríguez. ¿Cómo no se conocía a Venezuela? Porque a Venezuela, mira, en una época la conocían ahora por las Mises. Ahorita la conocen por las Mises y por muchas otras cosas más a Venezuela. Y no precisamente por el petróleo se conocía a Venezuela en este momento. Pero allí, Simón Rodríguez sienta cátedra. Sienta cátedra en el sentido de la filosofía que está detrás del planteamiento de Simón Rodríguez. Una filosofía de una educación para la liberación. Fíjate, Simón Rodríguez, en un momento, él incluso desarrolla el concepto de instrucción y de educación como dos conceptos no necesariamente coincidentes. Él dice que no es suficiente instruir. Y que incluso, si solo sabe instruir, es preferir no hacerlo. Porque él dice, instruir, por ejemplo, usted puede instruir, yo señalaba ahorita un ejemplo, el que lo instruimos para que pique piedra. Está instruido, pero no está educado. La educación tiene que ver con los otros, con el tema de la formación de la conciencia colectiva, de la conciencia del republicano. Si queremos tener república, formemos a los republicanos. Los republicanos se forman en las escuelas, se forman en la infancia, se forman con los niños. Ahora, pero, ¿qué significa eso? Significa conciencia del deber social, conciencia de la responsabilidad para con los demás. Significa conciencia de la igualdad sustantiva entre los seres humanos. Esos son elementos que son básicos, que se van formando desde la más tierna infancia, que tiene que ver con la conducta en el hogar. Y, por supuesto, esto es un tema que es muy importante señalar, no se forma de un día para otro, porque todos los procesos educativos, como todos los procesos culturales, son procesos que llevan considerable tiempo. Empieza por lo que uno tiene que cambiarse a sí mismo, convencerse racionalmente de que tiene que cambiar su conducta en algunos elementos. Después, para poder ser, entonces, facilitar la formación de otros. Que también es una relación que no es unidireccional, o sea, no es el maestro hacia el niño, sino que cuando el maestro está en el aula, o cuando el padre y la madre están con los niños, no están ellos educando, sino que se están educando simultáneamente. Es un proceso dialéctico, interactivo, de todos los días. Bueno, es lo mismo que ocurre con el jefe de Estado. El jefe de Estado tiene que ser un educador. La educación puede ser buena o puede ser mala. A propósito de que en estos días se está hablando mucho del tema de la inseguridad. Yo he planteado, mira, que la inseguridad que estamos viviendo hoy, en buena medida, además de la presión del capitalismo, que hoy vivimos todavía en Venezuela, en buena medida tiene que ver con lo que fueron los procesos educativos, en términos generales, de la Cuarta República. Porque ahorita no están siendo delincuentes los muchachitos, que se formaron con nosotros. Esos no son los delincuentes ahorita. Los delincuentes ahorita son los niños y los jóvenes que no tuvieron oportunidades en la Cuarta República. Porque ahora el 98% de los niños en Venezuela tiene acceso a la educación básica, a la escuela primaria. El 80 y picote por ciento tiene acceso a la educación secundaria. Eso va a marcar una diferencia cualitativa importantísima, sustancial, para efectos de lo que va a ser la Venezuela de los próximos años. Yo recuerdo, y a partir de experiencias personales, porque trabajaba en Catia, en la comunidad de Simón Rodríguez, en las barracas, en el barrio Manicomio. Y recuerdo que había una situación terrible. Nosotros tratando, esto estamos hablando de años 90, de captar a los niños para que estuvieran en la Casa de la Cultura, a los jóvenes, porque había una tendencia gigantesca a abandonar la escuela antes del sexto grado, a no llegar al bachillerato, y se había convertido en una especie de código que la entrada a la cárcel te daba un rango. Es decir, la violencia se convirtió en los años 90 en un código de los chicos que tenían la fuerza en el barrio. Trabajar para los que éramos en ese momento sectores de izquierda en resistencia, porque los muchachos no se nos fueran para la violencia. Contracorriente. Era un trabajo gigantesco, porque toda la escuela, el liceo, los medios, la sociedad, conspiraba para convertirlos en delincuentes. El ejemplo que se veía por tradición es eso. Pero fíjate, yo decía, el jefe del Estado, esa figura, tiene que ser un gran educador. ¿Por qué? Porque él genera una imagen que proyecta hacia toda la sociedad, buena o mala. Ahora, ¿qué teníamos nosotros como jefes de Estado en todas esas décadas? Bandidos, borrachines, tipos que estaban usando miraflores para hacer negocios, que todo el mundo lo sabe. Hoy en día, uno sabe, ¿quién es Diego Arria, por ejemplo, que ahora aparece ahí? Por favor, Diego Arria salió de aquí como ladrón. Carlos Andrés Pérez salió de aquí como ladrón. Y Carlos Andrés Pérez fue presidente de la República dos veces. Rafael Caldera. Todo el mundo sabe cómo llamaban a los hijos de Rafael Caldera. El pimentón lo llamaba uno a los hijos de Rafael Caldera porque estaba en todos los guisos. Ese era el decir popular para todo el mundo. Entonces, y además, desde el punto de vista ético... Pero además lo normalizaron. Si el delinque legitima el delito. Pero acuérdate que decían, aquí en Venezuela la gente roba porque no hay razón para no robar. ¿Cuánto hay para eso? Pónganme donde haya. Pónganme donde haya. Era la filosofía adeca. La filosofía adeca era esa. Y en esa filosofía adeca embaucaron a nuestro pueblo. Porque ese era el compra y venta. Yo te doy, te pongo donde haya y tú me mantienes a mí en el poder. Y eso me da poder. Y eso facilita, por supuesto, la penetración del imperio. Porque aquí tenemos que ver que todo eso está armonizado sustancialmente a nivel internacional. No es solo un tema de Venezuela. Yo siempre digo que los adecos no existen solo en Venezuela. Los adecos han existido mucho tiempo atrás. Una vez les dije yo al presidente Chávez, antes que él fuera presidente, estábamos viendo un cuadro de Páez. Cuando él estaba electo, pero no había tomado posesión. Estábamos allá en la viñeta viendo un cuadro de Páez. Y entonces, él me vio a mí viendo el cuadro de Páez. Y entonces, me pregunta, ¿qué opinas tú? Y yo le digo, ese es el primer adeco que hubo en Venezuela, José Antonio Páez. Porque es el tipo que sale de la que se humilde y termina siendo un ladrón. Todo el mundo sabe que salió un millonario, hizo cualquier vagabundería. Y además, abandonó a la esposa. Porque el otro tema es el tema de la ética, de la moral. ¿Cuál es la imagen que proyecta el presidente de la república? ¿Es de un borrachín que tiene una mujer en Miraflores y otra mujer en la casona? ¿O es un hombre sobrio que tiene respeto por la familia, que todo el mundo le conoce a la familia, que atiende a su familia adecuadamente, que respeta el valor de la comunicación, que respeta el valor de la solidaridad que proyecta esa imagen? Mira, todo eso forma parte del sistema educativo. Entonces, los niños que tenemos en este momento, o mejor dicho, la gente que hoy en día cae en la delincuencia, fuera gente desatendida, fuera los niños, los muchachos desatendidos en la cuarta república, no hay manera de que alguien nos pueda acusar a nosotros, que los muchachitos que hoy en día, desde el 2 de febrero del 99 hasta hoy, esos muchachitos, consecuencia que son producto de nuestra educación, son los delincuentes de hoy. No es verdad. Entonces, yo soy de los que piensan que en materia de seguridad, nosotros vamos a dar cambios importantísimos. Solamente el hecho de que nuestra población, ahora, millón y medio de, solamente en dos años, millón y medio de venezolanos, recibieron la posibilidad de leer y escribir. Solamente eso significa un cambio sustantivo de las condiciones de vida y por tanto, la proyección, las aspiraciones de nuestra gente. Gracias, profe. Nos vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos en este programa especial con el profesor Héctor Navarro, nuestro candidato lista por el Estado Miranda. Y que tú, en vez de optar por los sanos y dedicarte a ellos, optes por el retrasado. Entonces, ella comparaba, primero, una descalificación de una discapacidad que lo que tendría era que generar amor, atención, fraternidad. Claro. Decía que debería ser la dedicación más importante. Además de lo normal en el ser humano. Entonces, lo descalifica, lo disminuye, casi que cree que debe anularse. Y además, la pobreza la convierte en una especie de discapacidad de gente que no tiene salvación y que ella tiene que optar. Entonces, yo le decía, pero el pequeño detalle, además de que no está considerando el tema de la misericordia y el amor y la solidaridad, es que no son nueve sanos, serían nueve con la discapacidad. Yo quería referirme a este célebre correo del Cardenal Urosa por una experiencia que yo estaba haciendo un documental para la universidad y el tema que escogimos fue el de si existían o no dos iglesias en Venezuela, planteándose que hubiese una iglesia de los cristianos de base que están trabajando en la calle y esta iglesia más bien elitesca y jerárquica. Y entonces, hicimos varias entrevistas entre esas a una señora muy simpática de ella, pero del Opus Dei. Y ella me dijo una frase que me dejó impactada y que yo creo que resume mucho lo que es el pensamiento, igual que este correo del señor Urosa. Ella dice, cuando yo le digo, la opción por los pobres, ¿no? Le empiezo a plantear. Es que tiene toda la iglesia. Pero Dios, es decir, es Cristo el que al final pedía que se despojaran de cualquier bien y eso implicaba una opción por los más débiles y todo. Entonces ella me decía, esto es una cosa impresionante. Eso es un absurdo. Imagínate tú, me pone sus manitos y dice, que tú tengas 10 hijos y que uno sea un retrasado.